Hola buenas, antes de empezar el vídeo quería aclarar que aunque estos trucos parezcan para principiantes, muchos de ellos yo no los sabía hasta pasado bastante tiempo. Así que si eres veterano en el juego y llevas bastante jugando, yo te aconsejo que aún así lo veas por si ves algo que no conocías o algo así que yo pueda explicar. Y nada, si eres principiante en el juego pues estos trucos te vendrán genial para empezar y para ir mejorando así de manera rápida. Así que nada, eso, al final del vídeo el quinto truco es cómo conectar con tus amigos en el juego que es algo que yo creo que bastante gente querrá saber y no lo he visto en ningún lado. Así que nada, pues en este vídeo lo cuento y sin más dilación dentro vídeo, ¿no? Buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo sobre Pocket Mortis, el juego de móviles. Concretamente cinco trucos para, o consejos, para que llevéis bien el juego, lo entendáis. Y son trucos y consejos que a mí me habrían venido muy bien cuando empecé a jugar. Bueno, vamos a empezar por algo bastante simple y son las evoluciones dentro del juego. Como todos sabréis, los que jugáis, en el juego se pueden evolucionar Mortis, en la guardería de Mortis. Aquí evolucionar, tenemos varios. Y os voy a hacer una demostración. Para ello he capturado varios Mortis Ronin. Y el primer consejo es que no mezcléis a lo loco vuestros Mortis. Esperad a tener todos los Mortis necesarios para realizar la evolución. Ya que el Morti que vayáis a mezclar es el que se os va a quedar de nivel. Por ejemplo, me explico. Si capturo primero este y empiezo a mezclarle los Mortis que capture después, al final voy a evolucionar uno a nivel 25. Pero si espero y sigo capturando y al final capturo uno a nivel 30, pues directamente el que mezcle me va a salir nivel 30. Voy a haceros una demostración para que veáis a qué me refiero. Imaginaos que capturáis este el primero de todos y veis que se puede evolucionar capturando tres Mortis más. Tres Mortis Ronin más. Y cogéis y le dais a mezclar, por ejemplo. Habéis capturado uno y le dais a mezclar. Bueno, pues como veréis, el Morti que le das a mezclar se quedará mezclado con el Morti anterior, que es el primero que había capturado y el que menor nivel tenía. Ahí, consigue un punto de evolución. ¿Qué pasa? Pues que si yo sigo capturando Mortis y al final, con el paso del tiempo, capturo uno que está a más nivel, a la hora de mezclarlo ya habré perdido entre comillas uno. Porque como veis, ese que mezcle con el otro, pues ya lo he perdido. Entonces, ¿qué es lo que renta? Esperar, esperar a que tengas todos para evolucionarlo, coger al de nivel más alto y mezclarlo. Mezclarlo con los Mortis que habías ido ahorrando, esperando y capturando. Y al final tendréis una evolución de un nivel mayor. Que si hubieseis empezado a evolucionarlo, nada más capturarlo. Creo que me he explicado bastante bien. Y además he hecho la demostración. Así que bueno, ese punto lo doy por entendido. Ahí tenéis la evolución Mortisamurai. El segundo punto importante son las fichas, las fichas del juego que se pueden ver aquí en objetos, los créditos del club de Rick. Los cuales son bastante útiles cuando empiezas, ya que a subir al nivel 2 te dan 5. Y si vais a ganar Mortis, podréis pues canjear estas fichas, estos créditos, por cajas de Mortis. En la de Raro te saldrán 3 Raros garantizados y se necesitan 5 fichas y te dan 3 Mortis. Si seguís ahorrando hasta tener 15 fichas, pues podréis canjearlo por 7 Mortis con Epico garantizado. Y con 40 ya, pues 10 Mortis exóticos, que yo creo que eso ya no renta. Ahora mismo estoy ahorrando para lo de Epico, pero lo Raro también renta bastante. Y te dan Mortis de nivel bastante alto. Por ejemplo, si estás, cuando subes a nivel 2, si canjeas las fichas esas por lo de los raros, te dan, pues no sé si a nivel 8 o así. Y Mortis nivel 8, quiero decir, que está bastante bien para cuando estás a nivel 2 de Rick. El nivel de Rick se mira en la parte de arriba a la derecha, es donde yo estoy a nivel 16. Y eso se irá subiendo a medida que combatas con otros entrenadores, como por ejemplo estos que tengo aquí. Clicas en ello y bueno, como veis, me están diciendo para luchar, pero ahora no es el momento. El punto 3 es sobre los niveles de los Mortis. Los Mortis tienen niveles y a medida que van creciendo, pues sus estadísticas van mejorando. Por ejemplo, aquí tengo mi equipo de nivel 25, tienen sus estadísticas y a medida que vaya subiendo de nivel, pues esas estadísticas irán mejorando. Y qué es lo que os quería explicar. Aquí tenemos un Mortis salvaje cualquiera y vamos a entablar combate con él. Y como veréis, me sale a nivel 25. Me sale a nivel 25 porque el menor nivel que tengo en mi equipo es de nivel 25, por eso me sale este nivel. Pero qué pasa si ahora yo selecciono un Mortis que tenga nivel 50. Por ejemplo, en mi equipo. Ahora mismo el nivel menor de mi equipo de Mortis es el 50 porque es el único básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Al ser el menor nivel de mi equipo, el de 50, cuando yo me encuentre un Mortis, por ejemplo este que me gustaría capturar pero no creo que pueda, me saldrá a nivel 50 ya que es el menor nivel de los Mortis que tengo. No sé si me estoy explicando bien, pero se puede ver bastante bien. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un Mortis de demasiado nivel, probablemente no te haga caso, como a mí el mío. Porque mi nivel es bastante bajo. Voy a intentar capturarlo porque no me va a hacer caso y no va a atacar. Así que voy a intentar capturarlo de una y si no, pues nada, se lo dejo a otro que pase por ahí. Mira, ha capturado. Qué suerte. Pues me lo llevo. Quiero hacer un pequeño corte ahora que he explicado lo de los niveles para contaros un pequeño truco para que vuestro equipo de Mortis esté a nivel alto. Si conseguís que algún amigo o alguien os done o os envíe un Mortis que esté a un nivel superior y que podáis manejar con vuestro nivel de Rick, podéis poneros a ese Mortis de nivel alto en vuestro equipo, pero solamente a ese Mortis para que todos los Mortis salvajes os salgan al mismo nivel que ese. Entonces, por ejemplo, si tu equipo de Mortis normal está a nivel 11, pero alguien te dona un Mortis nivel 20 y te pones en tu equipo únicamente a ese Mortis de nivel 20, todos los Mortis salvajes que te saldrán estarán a nivel 20 y podrás subir de nivel a todo tu equipo capturando Mortis de nivel 20 y no tendrás que estar subiendo de nivel 1 a 1 a los Mortis que tenías anteriormente. Así que bueno, dicho esto, sigo con el vídeo, con el tutorial y nada, eso. Hasta luego. El cuarto punto consejo que quería dar, sobre todo para los novatos en Rick y Mortis en Pocket Mortis, es que hay varios mundos, varias dimensiones, no está solo este. Algo que a mí me costó pillar porque no se me ocurrió venir al portal, pero si vienes al portal, pues descubres que hay varias dimensiones que podrás ir desbloqueando a medida que subas de nivel. Por ejemplo, este todavía no lo tengo porque necesito nivel 30 de Rick para desbloquear la dimensión. Todavía soy nivel 16, pero pues a medida que vaya subiendo de nivel podréis viajar a otras dimensiones, descubrir nuevos Mortis, capturarlos y bueno, también podréis conseguir más objetos, entre otras cosas. Y por último voy a explicar cómo conectar, jugar con amigos. Bien, la verdad es que he buscado bastante cómo jugar con amigos en el mismo servidor, en el mismo mundo, es decir, para que ahora mismo, pues por ejemplo, vayas andando y te encuentres a tu amigo. Y me ha costado mucho averiguarlo porque no he visto ningún vídeo en Youtube que lo explique, ni en ningún sitio. No, no, mirad. Mientras os lo explico, voy a intentar capturar a este Mortis Hockey que es épico, que ya lo tengo, pero bueno. Si alguien lo quiere, pues que me agregue y se lo cambie. Bueno, se lo doy, vamos, se lo doy. Bueno, lo que iba, jugar con amigos. Para jugar con amigos, lo primero que tienes que hacerle, lógicamente, es agregarle aquí en el juego. Para ello, ahora mismo, en cuanto acabe esta pelea, os lo explico, tenéis que ir al menú que está arriba a la derecha, del todo, y clicar en la pestaña de amigos. Aquí, pues tendréis vuestros amigos agregados y arriba tendréis la opción de pedir a vuestros amigos un Mortis para que os lo donen. Bueno, para agregar un amigo, clicas en agregar amigos, escribes un nombre y si te acepta la invitación, pues ya sois amigos. Pero, cuando estés, cuando ya le tengas agregado como amigo, vamos, si está conectado, al clicar, os saldrá en la parte de abajo batalla o donar. Donar el Mortis que esté pidiendo o batalla. ¿Qué pasa? Que las batallas que realices desde el menú no te darán ni dinero, ni experiencia, ni nada. Solamente es para echarte las risas con tu amigo y jugar y probar, pero no te van a dar recompensas ni nada. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para coincidir en el server con tu amigo y que os podáis ver, podáis luchar y os den recompensas por luchar? Bueno, pues necesitas mínimo ser nivel 10, llegar al nivel 10. Entonces, ambos debéis estar mínimo nivel 10. Y es que, para conectar en el mismo server, dejando de lado que es un poco por suerte, porque a veces sale y a veces no, deberéis hacer varias pruebas. Debéis estar ambos en un mismo rango de niveles. Es decir, entre el 10 y el 19, el 20 y el 29, el 30 y el 39. Es decir, si tú eres nivel 11, tu amigo deberá ser, pues, del 10 al 19. De Rick, claro, nivel de Rick, el que sale arriba a la derecha. Si tú eres nivel 11 y tu amigo es nivel 21, no vais a poder coincidir. Tenéis que estar en el mismo rango de niveles. Cuando estéis en el mismo rango de niveles, pues, podéis quedar en un mundo y ahí hacer pruebas saliendo y entrando en el juego hasta que coincidáis en el mismo server. No es algo que pase siempre a la primera, pero suele pasar. Si no, algo que yo recomiendo es que si no coincidís en el mismo server, entréis al portal y quedéis, por ejemplo, en este mundo, en el Plumbubo o Prime. Le dais los dos a la vez entrar al mundo y seguramente coincidáis aquí donde el portal, que es lo que a mí me ha pasado varias veces con mis amigos, que igual los dos entramos a este y no nos encontramos. Pero al cambiar de mundo, pues, sí que nos encontramos, salimos, podemos pelear y al pelear sí que nos dan recompensas, nos dan experiencia. Podéis aprovechar para dejaros ganar y levelear vuestros mortis, para conseguir fichas, dinero, lo que queráis. Entonces, eso es, básicamente, que ambos debéis estar en el mismo rango de niveles, del 10 al 19, del 20 al 29, del 30 al 39, etc. Y nada más, que os tengáis agregados como amigos, básicamente. Así que, nada, espero que os haya servido. De momento no tengo ningún otro consejo para principiantes que dar. Espero que os haya gustado y os sirva. Y nada, esa es mi aportación por hoy. Un saludo.